¿Cómo estoy atrevesado el bebé? ¿Cómo estoy atrevesado el bebé? Hola ¿Qué onda? ¡Marica! ¡Marica! ¡Coma mierda! ¡Puta! ¡Qué duro! Fue como me intenta matar a Picasso solo con un escopetazo, hermano ¡Marica! ¡No le quité 180! No, ciento como... 8 o algo así ¡Ay no, no! ¡Que me fallo! ¡Ac costará! ¡⑧ ¡Y no! ¡Iba! ¡Ahora está prescindiendo! ¡A shortly! ¡O plus! ¡No, marica! ¡No quiero matar! ¡No, marica! Es increíble, huevos! ¡Increíble! ¡Increíble, nada! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Muy! ¿Cómo te van a tener? ¡No! ¡No! ... ... ... ... ... ... ... Ninho... ¡Si te acorré! ¡No me deja de apamaridad! ¡Solva de la mierda! ¡Niné, tu filo! ¡Ojue! ¡Suscríbete! 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 No marica, le voy a dar un poquito la sensibilidad la vida con la la vida la vida no no te gusta solo quiero te no te lo que te lo que te lo que te lo que te lo la 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 ley es de siempre muy bien amén Te voy a sentir Para enseñarte extrañar bien Voy a escribir mi boca No hablo de estar Ayúdame No hablo de estar No hablo de estar No hablo de estar No habrá preguntas Yo posto a answers Tu eres Papá Tu eres Solo el Winter Solo el Winter 170 Joder ¿Qué? 170 Le quite ahí Qué buena Qué buena Para aprender a Santiago Para aprender a Santiago Para aprender a huelerte Escúchame La estoy jugando mejor que como antes ¿Quién? Yo Yo Le pregunto Qué lástima que en las partidas no sea igual güero Hola O sea No Solo son testigos de la otra mitad Hola 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 No 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 ¡Vamos! ¡Una de mierda! ¡Esto no se lo puede evitar rápido para salir, que mierda! ¡Vale a ti, Dios, a mi corazón! ¡Oh, Dios! ¡Gloria es tarde, bro! ¿Sabes por qué Santiago mata morir de amor? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 Esos son demasiado Deja de saltar como una renacuajo No, pey ca Hey, wait, 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 stop, stop Ay, pey Y siento que sabes la correcta No, pero le di Hey Marica Where is this? Amazing pro, amazing Esperanza Nada me reach, Santiago ¿Dónde pasa el segundo de las caminan? Se tira la balanza ¡Está fluido! ¡Chau! No, no, no ¡Eso! ¡Ya volverás! ¡No te hagan, no te hagan! ¡Y acá de mierda! ¡Mierda de mierda! ¡No te hagan! ¡No te hagan! ¡Wow! ¡Mario que eso se quedó estancado en la ronda 37! ¡Ay es verdad! ¡Si, si ha visto! Te doy cuenta, cuenta igualmente a los víctores ¡Y como verás! ¡No, no, no! Y siento que esta vez es la correcta. Bueno, estamos muy... ¡Marica! Si eres la correcta, yo sería la equivocada. ¡Marica! ¡Marica! Esto acá está buqueado, weón. ¡Se lo juro! ¿Si vio? Sí, estaba explotando, tío. ¡Marparida! ¡Las madras de ti! ¡Se lo juro! ¡No me pierdas en mí que Santiago es un gay! ¡Mira que toda la vida yo me lo conmí! ¡Mira que toda la vida yo me lo conmí! ¡Mira que toda la vida yo me lo conmí! ¡Mira que todos ya me lo conmí! ¡Mira que todoца es... ¡La listinua, Santiago! ¡¿Me ol0000? ¿Qué es la explicación por esa canción? ¡Ay no! ¡Ahí está con ordenador de perra! ¡Ah! ¡Ay no! ¿Qué? ¡Yo voy con ti! Ya hasta el que llega 40 Oh... ¡Sí! ok ok y 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